¿Eres de esos jugadores que la mueven chulo en el campo, pero eres pésimo defendiendo el balón? ¿De casualidad te dicen coladera de tantos caños que te hacen? ¿O ya de plano ves a tu rival con el balón y como buen samaritano mejor lo dejas pasar? Hola que tal amigos, esperamos que se encuentren muy bien, yo soy el vecino y hoy les voy a presentar 5 tips para defender mejor el balón No olvides darle like a este video y por supuesto compartirlo con todos tus amigos que padecen de este mismo problema Y bueno papus, sin más que decir, empecemos con el video Hoy en día en cualquier tipo de fútbol, la defensa involucra a cualquier posición en el terreno de juego Ya seas delantero, medio, contención, entrenador, aguador, masajista, preparador físico 346 minutos más tarde Balonero, presidente, community manager del equipo e incluso la defensa Es fundamental que tengas conocimiento o técnicas de como defender el balón en un enfrentamiento de uno contra uno Y en este video vamos a ver 5 tips que en lo personal a mi me ayudaron para ya no ser tan tronco defendiendo el balón Tip número 1 y el más importante es la posición de como vamos a defender el balón Para presionar al atacante lo vamos a realizar de forma lateral Si tu atacante es diestro, vamos a dirigirlo siempre a que maneje el balón hacia su lado no dominante El cual es el izquierdo Colocando nuestra pierna izquierda en frente del atacante y nuestra pierna derecha por detrás Recordando que la posición siempre es en forma lateral Si tu atacante es zurdo, vamos a realizar todo lo contrario Y colocaremos nuestra pierna derecha en frente del atacante y nuestra pierna izquierda por detrás De igual manera en forma lateral Un error que todos cometemos es siempre presionar de frente Error amigos, error ya que esto sería más fácil para el atacante llevarnos Ya que le damos el lujo de que nos burle por izquierda o por derecha Ya que tengamos en claro que al defender lo vamos a realizar de forma lateral El tip número 2 es tener nuestros pies en puntillas Un ejemplo claro sería el siguiente Esta posición de las puntillas nos ayudará a tener mayor reacción y equilibrio a la hora de quitar el balón Como tercer tip es la distancia que tendremos con nuestro rival para meterle presión a la hora de enfrentarlo La manera más fácil de medir la distancia es estirar nuestro brazo por completo dirigido hacia nuestro atacante Y así no perderemos la distancia Ya teniendo perfeccionados los tres tips anteriores El cuarto tip sería la colocación de las piernas a la hora de estar encarando al rival Este tip es uno de los más complicados ya que a muchos se les olvida aplicarlo y por supuesto reciben un doloroso pana Así que el consejo que te doy es que no abras demasiado las piernas cuando estés haciendo tu recorrido como defensa No hay una medida exacta de cuánto no abrir las piernas Así que toma tu distancia perfecta para encararte con el rival Para finalizar este tutorial el quinto y último tip sería Quitar o puntear el balón cuando tú creas conveniente hacerlo Para los atacantes que tengan el balón en movimiento hacia nuestro lado izquierdo Vamos a quitar el balón con nuestra pierna derecha Para los atacantes que tengan el balón en movimiento hacia nuestro lado derecho Vamos a quitar el balón con nuestra pierna izquierda Recuerda que este tip ya depende de ti de cuando creas conveniente quitar el balón Como un consejo personal yo digo que el momento exacto para quitar el balón Es cuando el atacante esté nervioso o ya no sepa qué hacer con el balón ¡Suscríbete al canal! Y amigos espero practiquen estos bellísimos tips para que puedan defender mejor el balón Y así ya no les llegan la coladera Y si quieres recibir un gran saludo de los titanes no olvides compartir este o uno de tus videos Con el hashtag titanesalúdenme ya sea en Facebook o en Twitter en modo público Para que así podamos mandarte un gran saludo en uno de nuestros videos No olvides también suscribirte a este hermoso canal de los titanes Y por supuesto amigos activar la campanita para que seas uno de los primeros en ver nuestros videos Y bueno amigos yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video ¡Bye!